Hola a todos, soy OutConsumer y hoy tenemos un oráculo un poco diferente porque ya el tema virtual no me salió, no acerté ni una. Mi hijo tampoco fue una buena elección en mi casa, o sea, mal, mal, hay que hacer otra cosa para intentar acertar respecto a la NBA. Así que hoy he venido a un campo de básquet, ahí lo tenemos, de verdad, un campo de básquet, de verdad, además, con mucha tradición, y voy a intentar hacer aquí el oráculo, es decir, adivinar qué es lo que va a pasar en la NBA. Pero para ello, para ello, evidentemente, tengo un invitado, un invitado, es alguien muy especial. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Filippi. ¿Qué tal? Este hombre es Filippi, luego ya hablaremos de él, tampoco te filipes. Con él vamos a intentar hacer el oráculo del Consumer de hoy, decidir quién va a ser los campeones de cada conferencia. Y vamos a hacer dos pruebas, bueno, de hecho, vamos a hacer tres pruebas, como siempre, así que vamos a ir. Empecemos por la conferencia oeste, ¿cuál es tu favorito? Ahí lo has dicho. Pues, sí, sí. Mi favorito, pues claro, como no queda otro equipo, pues no está. Yo creo que va a ganar, pero bueno, es igual, no pasa nada. Pero ahora haremos un burro, pero un burro un poco especial. Vale, vamos a hacer tiros, vamos a hacer cinco tiros raros, ¿vale? Y el que meta más, pues ese va a ser el ganador. Yo te lo he dicho elegir dos, porque tú no eres un flipadero, un poquito. Eres un poco flipado. Entonces, él va a elegir dos, yo voy a elegir tres, y el que meta más, pues gana. Así que, vamos allá. Lo siento, Sandra, ¿eh? Bueno, Rubén, dos, dos. Está la cosa emocionante. Ahora vamos a hacer un tiro muy clásico, muy especial, acompáñame. Un tiro, bueno, pues como digo, clásico de este pabellón, que es el tiro desde el lavabo. ¿Parmeando? Bueno, sí, así he provecho. No, pero el tiro desde el lavabo es súper clásico. Ahora lo verás, mira. Aquí tenemos, mira, mira, lavabo, ¿vale? Entonces, hay que tirar desde el lavabo. ¿Cómo lo ves? Tienes que crecer un poquito. Pero, no, está, ya verás, ya verás, está la canasta ahí, ¿eh? O sea, está. ¿Vale? Le doy, ¿eh? Es que ni siquiera la veo, bueno. ¿Te imaginas que la meto? A ver. Vamos. ¡Uff! ¿Ves? ¿Ves o no ves? Que no somos muy altos tampoco, ¿eh? No, somos mediano. Poco carijos, ¿eh? Somos mediano. Sí, para ser joven, es mediano. ¡Vale, vamos! ¡Uy! Y ahora te toca elegir aquí. Vas a elegir facilito, ¿no? Seguro, seguro. Vale, venga, vamos a la cuarta, a ver la cuarta aquí también. Tiro fácil. Tiro fácil. Tiro fácil, ensérenme aquí, ¿qué es lo yo? Tiro ahora aquí detrás. Sí, aquí detrás. Y luego, dejar rodar la pelotada por la espalda. Sí. ¡Oh! Con la cabeza le va a hacer golpe de... ¿Pero qué dice? Pero esto no... Corte de cuello. Pero no es posible. Eh, estoy llamando a la ambulancia, por favor. ¡Así! ¡Qué es el cuerpo! ¡Oh! 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 Bueno, Filipi, eh... ¿Me toca a mí la última o...? No, 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 no. O sea, vas ganando 3-2, pero la última la dejo yo, porque es mi vídeo, ¿eh? Entonces la dejo yo. Eh, la última vamos a hacer una complicada, ¿de acuerdo? Estad atento porque esto es rápido, ¿sabes? Para el movimiento del mago, ¿sabes? Es una flap. Es, fíjate, ¿eh? Entra por la derecha dos pasos. Uno, dos. Bueno, bueno, pues mételas. Si la metes ganas, si fatigas empatamos. No se ha visto en la repetición, ganan los San Antonio Spurs la final del Oeste. Bueno, pues, San Antonio Spurs campeones del Oeste, Greg Popovich, de nada, ¿eh? De nada, por el favor que te echo. Y ahora el este, ¿tú con quién vas en el este? Yo por... A la vez. También, otra vez la apuesta segura. Eh, yo, pues, Indiana Penser, ¿no? De momento van 1-1, sorpresa ahí. Lo podemos hacer a un 1 contra 1, ¿qué te parece? Tú contra mí. Lo hace bien, ¿vale? ¿A qué lo hacemos? A lo mejor de... 21. A lo 21, ponle 11. 15. Ponle... Es que yo soy ya mayor. Vamos a hacer al mejor de 5, ¿eh? Partidazo, al mejor de 5 puntos. ¿Vas a aguantar 5? Sí, creo que. No, 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 no. No, 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 no. No estamos bien, ¿eh? Para nuestra edad. Pues me he recuperado rapidísimo, en media horita, tío. Ya estoy... ¿Para hacer otro? No, no, tampoco, tampoco tanto. Por cierto, suscribiros al canal de Kianzona en YouTube, porque aparte de mis tonterías, pues también tenéis el top 7, el top 7 de la Liga Andesa y muchas otras cosas de la NBA, Calderón, esta también, o sea, muy bien. Eh, a todo esto, ¿tú tienes un récord, Quino? Sí. Yo también. Dejamos dos. ¿Aquí récord de más tiempo, rodando el balón? Porque tú no solo una mano. ¿Y la otra? Sí, la otra. O sea, sobradete, ¿no? Sí. Bueno, tampoco... ¿y qué aguantas? ¿30, 40 segundos? Bueno, el anterior récord estaba en 1 minuto 54, y yo lo dejé en 10 minutos 33 segundos. 10 minutos 30, así, así, tranquilo. Para acabar este vídeo, para acabar en alto, ¿sabes? Porque se ha lucido mucho él y, también, pues, luego que vosotros queréis, mis seguidores, pues también verme a mí triunfar en alto, pues voy a hacer yo, voy a hacer yo el récord Guinness, atención, eh, atención, que me levanto. Voy a hacer el récord Guinness, ¿cuánto has dicho que es? 10 minutos 33 segundos. Bueno, igual me voy a 11, ¿sabes? Porque yo me pongo, yo me pongo a pensar en mis mierdas, ¿sabes? Y igual, bueno, 10.33, eh. Ojo récord Guinness que voy, eh. Otra vez, el primero no vale, ahora sí, ahora, no, 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 no me desconsegues. Ahora, para. ¡10, 40! ¡10, 40! ¿Qué te ha parecido? O sea, increíble. Sí, sí, ¿verdad? ¡Qué ha pasado! ¡Asombroso! ¡Ojo que nos quedamos! ¡Sí, claro! ¿Eres mi tétano o no?